Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Mediante su cuenta de Instagram, la actriz relató que sus contactos le avisaron que la plataforma ha perdido muchos suscriptores por su boicoteo y están pensando seriamente en empezar un proceso legal en su contra. Ahora, acaban de avisarme mi contacto que está comentando allá adentro los de VIX que me van a demandar porque los estoy haciendo perder público. Porque será expreso. Y es que, con tal tranquilidad, la mujer escándalo aseguró que ella es la voz que expresa todo el descontento del público acerca de las supuestas manipulaciones que hace la producción para favorecer o desprestigiar a ciertos habitantes. Yo soy esa voz que acompaña a la gente. Está bien, demándenme. Te digo, VIX, quiero que me bloqueen mi cuenta. Para que la audiencia vea cómo mueves tu poder. Bloquéame a mí. ¡Órale! Por si esto fuera poco, también evidenció cómo desde las redes sociales de la plataforma se están bloqueando los comentarios de todos aquellos que acusan de fraude a la casa de los famosos. Y o amenazan con cancelar su cuenta. Y es que, tras hablar de la demanda que presuntamente VIX entablará en su contra, Miurka volvió a decir que existe un fraude dentro de la casa. Esto luego de que Jorge Losa ganara la prueba por tercera ocasión del líder. A la gente le va a aburrir que siempre esté ganando él. Además, ya nos dimos cuenta de que los ayudan. ¿Qué tan grande puede ser tu arrogancia a que te no importe nada? Y la segunda es que le están echando encima al público a él. Lo detestan. Y no tanto por él, sino por la producción. Expreso, Miurka, la mujer escándalo. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado y estar al pendiente de nuestro siguiente video. ¡Express Noticias, tu canal!